Muy buenas gente, aquí estamos un día más con un poquito de dailes y hoy os traigo un vídeo distinto Hoy no vamos a ver builds, hoy no vamos a ver nada in-game, más o menos Y hoy os traigo una cosilla diferente, os propongo un juego y quiero enseñaros cosillas, ¿vale? Bueno, antes de nada, recordaros que en la descripción del vídeo ya sabéis que tenéis Tanto la dirección para la lista de reproducción de la guía de principiantes Para todos aquellos que estéis empezando y queréis saber cómo más o menos ir haciendo las cosas Y luego la segunda que es la de prácticamente toda la lista de todas las builds que vamos a estar subiendo en estos días Y de a partir de aquí en adelante, ¿vale? Es una lista de reproducción solo de builds, únicamente Para que tengáis un montón ahí, para que cuando estéis alguna podéis ir rápidamente a ello, ¿vale? Si no te quieres perder ninguna de las que ya he puesto y de las que van a venir Yo que tú me suscribías y le daba la campanita para no perderte nada Bueno, vamos a ver, hoy traigo un jueguecillo Quiero proponeros un juego, lo vais a ver y vais a estar atentos a una cosa que voy a poner Pero bueno, ya os iré explicándola después Ando trasteando, estoy probando cosas para poder empezar a hacer directos con vosotros Y quiero enseñaros un poquito lo que ando haciendo, ¿vale? Porque me hace ilusión, simplemente por eso Y después vamos al juego que va a ser interesante Bueno, por aquí tenemos lo que sería la entrada, ¿vale? Que incluso esto me lo he puesto de fondo de pantalla, ¿vale? Lo que sería el fondo de pantalla con el slider ahí moviéndose la capa Esto es un fondo de pantalla que tiene daules Que alguien tuvo a bien darle un poquito de movilidad al asunto Y ahí lo tengo puesto, ¿no? Bueno, lo he decorado un poquito con el dragón arriba que tenemos y demás Y bueno, ahí andamos con ello, ¿vale? Esta sería como la entrada, ¿no? De lo que tenemos ahí en un principio Que bueno, está bastante chulo Más como fondo de pantalla, mola Así que bueno, vamos por partes Esto sería la entrada, ¿no? Luego tendríamos lo que sería la parte del juego ¿Vale? Pum, pum, normal Esto lo de siempre Eh, darme un segundito Que esto sería aquí Vale, estoy creando escenas y demás Bueno, aquí teníamos una escena Que sería como el final del stream, ¿de acuerdo? Tengo dos cuestiones Una que es la que se abre el portal Y se queda abierto De hecho, espérate, vamos a quitarlo todo Para que lo vayáis viendo bien En un principio tenía para una intermedia Dije... Vamos a ver el grito del helión Vale, me fabriqué esta Literal Vale, es un helión aquí rugiendo Lo que pasa es que ahora estáis oyendo la música del juego No estáis oyendo el rugido Le pondríamos solidito Y luego tengo otra que es Pues bueno La del portal Aquí tenemos... Vamos a ponerlo bien Quieto y quieto Uno sería El portal que se queda abierto Para lo mejor Esto seguramente lo pongo Al final de los vídeos Lo típico de cuando sale Para que podáis suscribiros O ver el siguiente vídeo y demás Seguramente deje esta transición así Para el final del vídeo Yo creo que está bastante guay Y luego tengo otra Que sería ya como para finalizar del todo Y decir... Nos vamos No Calla Tú no Aquí Vale, se abriría el portal Que por cierto Voy a parar un momentito Este portal Para aquel que no lo sepa Es... Eh... La transición que hay del antiguo Rushgate Al nuevo En este portal Básicamente fue el que tuvieron que abrir Desde el antiguo Rushgate Que estos son Esto sería lo que veis aquí dentro Del antiguo Rushgate Destrozado Destruido por los Behemud Y bueno Y se vinieron a esta nueva isla Que es donde estamos ahora En este nuevo Rushgate Así que que sepáis Que esto es parte del lore Este portal es parte del lore De la ULES En el cual, bueno pues Gracias a este portal Que abrieron y extremis Se salvaron todos Y pudieron comenzar En esta nueva isla Que tenemos ahora Así que vamos a darle aquí a continuar Y... Y esto sería ¿De acuerdo? Así que... Bueno Pues un poquito de entretenimiento Y ahora vamos con el juego ¿Vale? Esto es que estoy haciendo mi espíritu Bueno, tenía otra por aquí Eh... Nope Nope Va, esta es la que voy a poner Para cuando os enseñen las builds Me pongo aquí en medio ¿Vale? Que a mí lo que me mola Es la transición de la camarita Que hace... Eh... Y se va a poner para otro Y ahí ando cambiando cosas Por cierto, esto tengo que ponerlo en alguno más Pero bueno, bien ¿Veis como se mueve de un lado a otro? ¿Eh? ¿Eh? Bueno Eh... Y por aquí Vale Y esta es una última Que puse cuando hice un vídeo Explicando un poco Cuando tuve el accidente y demás Que... Está a medias ¿Vale? Está a medias Quiero... Quiero cambiarle el fondo Me gustaría dejar la mesa El monitor Cambiarle el fondo Poner un fondo del rushgate Y... Como que estuviésemos dentro de... Del rushgate Con el ordenador y demás Pero bueno Le daré una vuelta Le he metido un par de behemoths Tenemos el... El... El erode aquí Tenemos allí el dragón Que tengo yo Que también estoy cambiando el icono Por cierto Del canal Que normalmente suele ser El dragón este Con el mydragón debajo Le estoy dando una vueltecilla de tuerca Y luego tenemos allá arriba Un pequeño pangar Un pangar de estos gélidos Que... Que bueno Pues ahí está ¿Vale? Ando... Ando trasteando un poquito estos días Así que... Bueno De hecho todo esto Estamos aquí en el juego Voy a quitar el juego Voy a poner un vídeo ¿De acuerdo? Es un vídeo Del rushgate Eh... No es el rushgate actual Tal y como lo conocéis Tiene un pequeño cambio Y... Quiero que os fijéis Muy bien en el vídeo ¿Vale? En todo el vídeo Porque al final Os voy a hacer una pregunta A ver quién es capaz De respondérmela Muy atentos al vídeo, eh Vamos con ello Atentos, eh Este es el vídeo Vais a ver El rushgate Musiquita de fondo Chill out Pero quiero que os fijéis Muy bien En todos los detalles del vídeo De hecho Voy a quitar mi camp Porque no quiero que os perdáis Detalle de absolutamente nada Aquí estamos pasando Por la zona de Gregorio Flynn De Gregorio Flynn Gregorio le llevó Gregorio Flynn No ya sabe dónde está la tienda Los... Bueno Yo quiero dar detalles El rushgate La plaza central La zona de spawn Muy atentos a todo, eh No perdáis detalle Porque luego al final Hay una pregunta Bastante interesante Aquí tenéis una imagen General De la parte superior Del rushgate La torre Hasta arriba del todo Hasta donde llega Bueno, aquí comenzamos Desde la parte de la derecha Con los muelles Muy atentos No os perdáis detalle Las naves por ahí volando Con el puentecillo Esa zona del rushgate Esa del fondo Yo siempre he pensado Que alguna vez La van a ampliar Van a bajar el puente Y allí nos meterán cosas Por hacer Lo mismo no llega nunca Pero es la ilusión Que tengo yo No perdáis tiempo, eh No perdáis aquí ripio Atentos, eh Atentos a todos Venga Seguimos Giramos Vemos las naves pasar Por arriba o por abajo La verdad que no está chulo Incluso alguna vez He pensado también Que podíamos coger Una nave de esas E ir nosotros a las islas O que hagan una isla Y tenemos que coger Una aeronave No sé Vocalizar una aeronave Y ir nosotros a la isla Eso también estaría Bastante guay Bueno, el caso es que Entramos por la zona Del intermediario El cual nunca me ha acordado Su nombre Y mira, hoy me ha acordado Vale, estamos cruzando Ya sabéis Ahí está con Zai Los repetidores Los golpeadores Todo el tema Las escaladas Ahí en medio Nos vamos a salvar Había gente De Reddit Del Dausler De Daulis Que decía Que podían poner En el bar Para comprar Yo que sé Pues bebidas O algo Alguna historia Que le podían dar un uso Y la verdad que Bueno, hay un EPC Que tiene un uso ahí Pero que bueno Aquí tenemos todo La dama fortuna Todo lo que sería El tema competitivo Los retos Ahí estamos Y la isla De los retos Por supuesto Bueno, volvemos A la fuente Esta fuente Que nos da Tantas moneditas Y tantas cosas Bueno, aunque le echamos Tantas monedas Para intercambiarlos Por cosas Esa estatua No puede ser La cabeza De un Trash Yo siempre me lo he pensado ¿Será la cabeza Del Trash? Por pinta tiene Y por los ojos Ni otra pinta Aquí vemos La forja Con el maniquí ese Y en medio Que supuestamente Es el tío forjando Que luego vendrá A después Y aquí pasaríamos A la abuelita Estrega Muy atentos Todo al vídeo No os perdáis detalle Que luego viene la pregunta Ahí la tenemos La abuelita Estrega Muy bien Muy bien Subimos Subimos Y ya acabamos Con un plano generalizado Del Rasgate Así a modo lateral Bueno gente Ese ha sido el vídeo Ese ha sido el vídeo Y este es mi fondo de escritorio Esto es el fondo de escritorio Aquí estoy con el OBS Grabando y demás Bueno este es el fondo de escritorio Que la verdad Que queda bastante bien Bueno el caso es La pregunta viene aquí Viene ahora Me puedo poner en medio ¿Verdad? Claro que sí En todo el medio Para hacer la pregunta Mira si veis la hora Y cuando estoy grabando Y todo este momento Para que tengáis más detalles Y que se vea Que estamos aquí Yo en directo Vosotros en diferido Bueno el caso es Viene la pregunta Ese vídeo Es de un Rasgate Antiguo Vale Os voy a dar una pista Es de un Rasgate Antiguo En el cual si os podéis fijar Un detalle de saber Si es un Rasgate De los nuevos O de los antiguos Es que por ejemplo No estaban los planeadores Colgados en la esquina De Gregario ¿No? Ahí donde se suelen poner ¿Vale? Eso ya una pequeña pista Que os doy Bien La pregunta sería La siguiente ¿Quién me sabría decir En qué momento Se grabó Ese vídeo de Daules? Me explico ¿Vale? Porque dirás tú ¿Cómo que en qué momento? ¿A qué te refieres? Bueno pues Normalmente Siempre ha habido Actualizaciones ¿No? De Daules Por ejemplo La primera Era el cambio de Rasgate ¿No? Puede ser que el vídeo Se grabase por ejemplo Cuando pusieron ese Rasgate Por primera vez La segunda opción Por ejemplo Es que se grabara Pues estoy poniendo ejemplos No opciones Ejemplos Que se grabase por ejemplo Cuando salió el Cronodoro O cuando salió El parche De Fulanito Menganito O cuando salió Por ejemplo El Malcarion O la primera escalada ¿No? No sé Quiero que me digáis Exactamente En qué momento Se grabó Ese vídeo Es decir Pues me tenéis que poner Yo creo que ese vídeo Se grabó O ese vídeo Se grabó Cuando estaba Este evento O cuando salió Esta cosa O cuando salió Esta otra cosa Yo qué sé Pues cuando apareció El Cronodoro Con la primera escalada No sé A ver qué pensáis vosotros A ver si alguna acierta El que acierte evidentemente Y algún premio Para qué darle No lo he pensado todavía Incluso si Si queréis poner algún premio A dar en En los comentarios Y ya lo vamos mirando Pero la pregunta es esta La siguiente ¿Vale? Repetimos ¿En qué momento Se grabó Ese vídeo de Daulis? Hay una pista En todo el vídeo Que te dice exactamente Cuando En qué época Está grabada ¿Vale? Y sale en el vídeo Se puede fijar Si estáis atentos Y sois un poquito curiosos Así que Hay que plantear el juego A ver quién es capaz De acertar Y luego bueno Pues haremos un vídeo Viendo todos los comentarios A ver quién Quién ha acertado Y he visto que en Reddit Hay mucha gente Que pone fanat ¿Vale? Dibujo Perdón Que se me va la voz Que pone dibujos Historias Que la verdad Es que están bastante chulas Y seguramente también Hago un vídeo enseñando Pues todos los dibujos Los O bueno Los guapos Que hagan también por Reddit Que también parece bastante curioso Así que bueno Dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao